Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compré una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, no con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' estar solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las patillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se le haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las patillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo To' los parceros hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí, toda la noche prendo ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto sin enviar Buscando algo que no se haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Tú estás haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se la iba a dar El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Yo también estoyacaktando el de todo Como te ub וה backup Con ese piro 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 Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Ya mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la pastilla con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se haga igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las papillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual, yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Le compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, yeah Baila Mi amor, dímelo Yeah, baby Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Yeah, baby Yeah, baby I'm the one you love Yeah, baby I'm the one you love You care for me I'm the one you love You care for me Te quiero Y yo te quiero Dímelo Yeah, baby Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you prepare for me, let's dance, hey, 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 te quiero y yo te quiero, yeah. Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you prepare for me, let's dance, hey, 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 te quiero y yo te quiero. Solita y yo también, también estoy solo, tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo, que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo. Toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando las pastillas con el romo. Y a tus exnovios yo les ofreco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chingear. Buscando algo que no se le haga igual. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Le compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. ¡Tú, no con ese piro! Tú y haciendo de todo. Y con ese piro... Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video